empezar a grabar el encuentro, ya está grabando, bueno martes 19 de enero con 30 y pico de grados de calor, vamos a compartir la clase de Torá de verano en la que vamos a hablar del capítulo 4 de Bereshit de Génesis, el capítulo que habla de dos hermanos que se llevaban más o menos como la mayoría de los hermanos del mundo. Pero bueno, pasaron algunas cosas más graves que lo que habitualmente pasa, pero vamos a intentar aprender cosas de este relato. Para empezar lo primero que voy a hacer es resumirles a grandes rasgos el capítulo, es súper conocido pero yo como hacemos siempre necesito que ustedes se enfrenten a este relato sin todos los prejuicios que tenemos. Todos creemos que conocemos la Torá, que la sabemos, que conocemos las historias, pero la verdad es que no es así. Cuando uno lee en detalle y las palabras en hebreo en su contexto y en su significado y en su simbolismo, uno se da cuenta que tenía algunas ideas un poquito tal vez simplificadas o equivocadas. Así que los invito a sacarse las ideas que tienen simplemente a enfrentarse al texto. A grandes rasgos Adán tiene un encuentro sexual que vamos a ver en lujo detalles con imágenes y todo, con su esposa. Está el video prohibido, está circulando que ahora les voy a mostrar. No, mentira, no se hagan discusiones. Tiene un encuentro sexual con su mujer y a partir de allí nace el primer bebé de la historia de la humanidad, le ponen nombre, después nace otro más, le ponen nombre y a partir de allí estos dos hermanos tienen una profesión cada uno. Cuando son grandes Entonces, uno de los hermanos hace una ofrenda a Dios, el otro de los hermanos también hace una ofrenda a Dios y Dios no sabemos por qué las compara y elige una al elegir una el otro siente que Dios lo despreció o que su hermano ganó la competencia o algo le pasó se enojó Dios lo consuela diciéndole no estuviste bien no es que le dice, no, te equivocaste, a mí me gustaban las dos le dice, bueno la próxima vez esforzate hermano no, la vida no es fácil entonces ese hermano lo encara a su querido hermano menor no sabemos qué le dice y lo mata y cuando lo mata hay un castigo que le cae del cielo que Dios le da a el asesino esta es la historia y solo conté una historia y ya tenemos seis chats a ver qué dicen los chats ah bueno buenas tardes el tema que estoy grabando estaremos la semana que viene gracias Silvia por dónde lo vemos no sé si te referís al video hot no, está censurado no se puede ver ah, Sofi le contestó en YouTube ok no sé tal vez será alguna cosa entre la Sofi y Susana pásense el video sin problema si alguno está bueno mándenmelo bueno vamos a arrancar sobre esta historia vamos a empezar a estudiarla lo primero que les quiero decir es que este capítulo 4 de Brejit lo que les voy a decir ahora es una revelación así que anótenla este capítulo 4 de Brejit viene después del 3 eso no lo escucharon nunca en la vida bueno lo que les quiero decir es que este relato es una continuación del relato anterior vamos a tratar de ver y estudiar paralelos e ideas que se cruzan entre dos capítulos más allá de mi chiste malo de que el 4 viene después del 3 generalmente los leemos como relatos independientes el relato de la semana pasada es el relato donde comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y son expulsados del paraíso un relato y hoy leemos el relato de dos hermanos que uno asesina al otro otro relato como si fueran dos relatos independientes autónomos distintos bueno una de las hipótesis con las que vamos a trabajar es que es parte del mismo relato y vamos a empezar con eso vamos a encontrar ¿vieron el juego de las diferencias? bueno vamos a hacer el juego de las coincidencias no de las diferencias para que vean como estos dos relatos están mucho más conectados que lo que uno supone a primera vista no sé quiénes de ustedes no voy a averiguar ni preguntarles para retarlos quiénes de estuvo en los dos encuentros anteriores pero una de las cosas que estudiamos en el encuentro anterior es que Adán después de comer del fruto prohibido se esconde y Dios lo busca y usa una pregunta ¿dónde estás? con una palabra rara dijimos no es eifo que es el donde habitual sino es ayeka hey atá ¿dónde estás vos? con una manera de preguntar ¿dónde? donde vimos que la respuesta es que no es que no sabe dónde está pero está esperando que se haga cargo bueno cuando Caín asesina a Abel el texto pone en boca de Dios la pregunta ¿dónde estás Abel? y a que no saben qué verbo usa el mismo verbo que el capítulo pasado y o hay ¿dónde estás Caín? esa es la primera coincidencia y como en el anterior hacen algo mal y se esconden ambos Adán y Caín otra coincidencia ahora cuando Caín hace esto la consecuencia es que lo van a expulsar pero no del paraíso ya no están más pero el castigo es vas a ser un errante y vagabundo no vas a encontrar en ningún lugar tu casa andate sos un vagabundo un errante nabanad dicen hebreos ya lo vamos a ver entonces la consecuencia es la misma castigo de Adán expulsión de donde vive castigo de Caín expulsión de donde vive y por último otra coincidencia más ¿cuál es el castigo Adán? vas a trabajar la tierra y la tierra no siempre te va a dar su fruto ¿cuál es el castigo a Caín? vas a trabajar la tierra y no te dará toda su fuerza y vitalidad siempre el mismo castigo entonces tenemos bastante en forma bastante clara y evidente un montón de coincidencias que muestran este correlato entre un capítulo y el otro bien a ver que tenemos tres chats a ver si ah me refería a esto que grabás acá preguntan de vuelta ¿dónde queda grabada la clase? la clase después se sube a Imasoret que es nuestro canal en Youtube es un sitio web en realidad pero tiene vídeos de Youtube pero Agustina que es la que lo sube está de vacaciones así que se va a subir la semana que viene o sea se sube a nuestro mismo canal de siempre Imasoret pero lo van a poder encontrar a partir de la semana que viene y Cecilia me pregunta por mi hermano mi hermano está en su casa supongo con su familia no es donde está no, no, no el texto no dice ¿dónde está tu hermano? no, no le pregunta a Caín ¿dónde está? pero es el mismo Eifo no es Eifo perdón lo que quiero decir la pregunta es ¿dónde? con el mismo ¿dónde? que pregunta ah, ok pero es donde está tu hermano no donde está Caín ¿cómo se llama? Caín contesta con una pregunta que ahí nace la costumbre judía de contestar una pregunta con otra pregunta que es ¿acaso soy el guardián de mi hermano? a Yomer a Hi a Nohi con esa pregunta contesta Abel pero sí la pregunta de Dios es ¿dónde está Abel? ¿dónde está tu hermano Abel? bien vamos a sumergirnos entonces en el texto lo voy a compartir en pantalla para que lo tengan como siempre acá está no sé si lo pueden ver me imagino que sí espero que sí entonces empezamos el hombre el hombre amó a Jabá Eva su esposa la que concibió y parió a Caín y dijo he creado un varón con la ayuda de Dios bueno ustedes a esta altura del estudio compartió conmigo ya saben que Adán conoció a Eva cosa que también hablamos la semana pasada creo la anterior conocer en términos de la Torah es conocer profundamente íntimamente conocer es tener relaciones sexuales Adán conoció a Jabá tuvo un encuentro de profundo conocimiento y eso embarazó a Jabá y acá viene la primer particularidad que no la van a encontrar en casi ningún otro lugar me animaría a decir en ningún otro lugar de la Torah ustedes saben que la Torah pone nombres y cada nombre tiene un significado y una razón de ser cada persona que es llamada con un nombre ese nombre tiene un mensaje y afecta a la identidad a la personalidad o a la vida de la persona misma bueno pero siempre nace alguien y le ponen un nombre fíjense como dice el texto por si no ha pasado desapercibido y la esposa concibió y parió a Caín ya nace con el nombre no es que la mamá vio al bebé y dice este bebé tiene cara de Caín le vamos a poner Caín no Adán embarazó a Eva Eva tuvo a Caín directamente y esto significa que el nombre es clave para entender el relato los que estudiaron conmigo alguna vez este texto porque yo en este verano quería hacer cosas como distintas suelo enseñar que Caín acá viene del verbo que va a explicar después el texto que es porque compré un hijo con Dios Caniti Liknot en hebreo es comprar entonces Caín es una compra y entonces una enseñanza que yo solía dar cuando enseñaba este texto es la madre es posesiva con ese hijo es mío lo compré me pertenece y ahí empieza un vínculo entre una madre y un hijo de posesión que va a generar una distorsión en los vínculos familiares cuando los padres tienen posesión sobre los hijos crían hijos con conflictos entre ellos es una enseñanza me parece muy interesante muy linda es la que suelo dar no es la que vamos a ver hoy hoy vamos a ver una interpretación distinta pero por eso les dije claro primero y llámame tal cual pero por eso les dije que tenemos que pensar en continuar este texto la semana que viene porque no vamos a terminar todo pero piensen por ahora que Caín este nombre que viene con el bebé habla de una identidad profunda de este bebé no de la madre porque el bebé nace Caín no se lo pone la madre y si nace Caín hay algo un atributo en la vida de Caín que está vinculada a ese nombre y ese nombre significa comprar o sea posesión Caín va a venir a este mundo a tener posesiones a poseer a qué se va a dedicar Caín ahora lo vamos a ver volvamos al texto acuérdense esto que les dije recién y dijo Caniti y Jeteroín compré o he creado un varón con la ayuda de Dios dio nacimiento también a su hermano a Ebel fue Ebel pastor de ovejas y Caín era labrador de tierras entonces además de Caín posesión compra nace Ebel que nace y después se llama Ebel no nació Ebel pero no importa nació el segundo se llamó Ebel ¿qué significa Ebel o Abel en hebreo? suspiro está vinculado a la respiración al aire al suspiro y es efímero un suspiro es efímero como la vida de Abel pero además como Caín es compra posesión valor ahora vamos a hablar de eso el aire es gratis el hermano es lo opuesto a Caín uno basa su identidad en lo que posee y el otro no posee nada y uno Abel va a ser ganadero y Caín va a ser agricultor y va a ser agricultor para ser agricultor primero tiene que ser terrateniente va a ser dueño de tierras mientras que Abel va a criar ganado y entonces si Abel perdón si Caín es posesión compra y va a tener tierra para cultivar ahí hay un vínculo entre él su trabajo y su nombre que va a ser clave en todo el relato y entonces les quiero poner las cosas de esta manera para que pensemos juntos un hijo quiere imitar a su madre su mamá es la primer embarazada del mundo crea vida con Dios adquirí y compré un hijo en sociedad con Dios eso hizo la madre y se transformó en alguien que produce vida después de nueve meses de gestación y adquirió un hijo Caín no puede hacer eso en su vientre entonces lo hace en la tierra es un agricultor porque crea vida en la tierra como la madre creó vida en su vientre materno con lo que él podía siguió el camino de la madre ahora vieron que en inglés comprar tierras el negocio de comprar y vender propiedades se llama real estate ¿saben por qué se llama real estate? porque es la única compra de verdad es la única compra real cualquier otra cosa que compres es transitoria la tierra que te compras te trasciende tenés tierra más allá de tu vida es la compra de verdad y estamos hablando de Caín que significa compra y de su vínculo con la tierra y de su actividad de su trabajo y de su idea de ser dueño en oposición a su hermano que es efímero y que es gratis y él busca algo que te trascienda la compra de un bien que viva más que vos y el hermano es apenas un suspiro entonces fíjense lo interesante de los yo cuando no abro chat veo el cabezamiento y vi que Tomás puso algo de los 99 años de Inglaterra no importa porque el que es dueño de la tierra ahí es el rey que es para siempre después la gente lo puede comprar por un tiempito y después lo tiene que devolver pero hay alguien que es dueño de la tierra y ese ser dueño de la tierra es un vínculo con la tierra que va más allá de la vida de la persona después le heredan los hijos es una cuestión de posesión muy fuerte es simbolismo porque Abel o Ebel significa algo más hay un libro de la Torah del Tanaj perdón un libro del Tanaj de la vida hebrea que se la pasa diciendo Ebel 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 el libro es Coelet Eclesiastes no sé si lo conocen pero Coelet es el libro que teóricamente escribió el rey Shlomo en la sabiduría de la adultez cuando era joven escribió un libro de pasión que se llama el cantar de los cantares en la edad madura escribió un libro que habla de inteligencia de conocimiento que son los proverbios Mishlei y ya de grande cuando era un sabio escribió el libro de la sabiduría que se llama Coelet Eclesiastes ¿saben lo que dice Coelet? dice que nos pasamos la vida queriendo comprar bienes materiales hasta que solamente cuando somos grandes nos damos cuenta que no sirven para nada que no son la esencia de la vida y que la vida es otra cosa y nos damos cuenta que todo es Ebel todo es Ebel todo es vanidad todo se desvanece todo es transitorio todo es pasajero nada perdura no te llevas nada cuando terminás tu paso por esta tierra salvo lo que aprendiste no lo que compraste es una crítica a todo lo que compraste pensando que te hacía mejor persona y lo tuviste que dejar acá y no te lo llevas y no es tuyo y en la edad de la sabiduría te diste cuenta que no sirve para nada increíble la cantidad de coincidencias con este relato de Cañabe entonces lo más importante que tengo para decirles hoy no se vayan después Caín no mata a su hermano Abel Caín es el joven que quiere destruir lo transitorio de la vida aferrándose a la posesión de bienes materiales quiere poseer comprar y tener en este caso tierras para que su vida no sea un suspiro para que su vida no se olvide para que su vida no pase de largo pero en lugar no se olvide pero en lugar de llenarla de espiritualidad de contenido de relaciones de vínculos de familia de amigos la quería llenar de posesiones de compras cualquier similitud con el hombre postmoderno es pura casualidad no se parece nada a nosotros esto ya pasó de moda a nosotros no nos pasa más esto nunca más nos pasó que queríamos terminar un momento de tristeza yendo al shopping a comprarnos algo nunca más pasó que alguien quiere hacer un cambio profundo de vida y va a la peluquería y se cambia el peinador no le pasó a nadie más que se sentía deprimido y triste y se compró algo para estar más contento se cambió el auto como dice ayer con el gesto eso solamente le pasó a Caín a nosotros no nos pasó nunca entonces si bien el relato de la Torah tiene dimensiones más literales más lineales en donde podemos encontrar un Caín que mata a un Abel también podemos leer que acá hay dos propuestas dos modelos de vida y hay uno que quiere luchar contra el otro que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros y por supuesto que necesito después ver que la Tierra es la otra punta de este relato que juega un rol único y espectacular la Tierra está presente en todo el relato y vamos a ver por qué no solamente porque Caín era agricultor cosa que ya vamos a ver más en profundidad pero la Tierra también juega un lugar especial en este relato bien volvamos a nuestro texto que recién empieza pero yo ya les dije la mayoría de las cosas que tenía para decirles no vamos a ir viendo cosas bueno entonces tenemos a Abel pastor y a Caín agricultor tres al cabo al cabo de un periodo de tiempo trajo Caín de los frutos de la Tierra ofrendas a Adonai Abel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas de las más gruesas y se tornó Adonai hacia Abel y hacia su ofrenda en pero hacia Caín y hacia su ofrenda no se tornó enojó a Caín mucho y decayó su semblante bien acá tengo dos temas centrales para que veamos creo que se entendió cada uno creció cada uno desarrolló su laburo vino Caín el hermano mayor trajo su ofrenda Abel lo copió él también trajo una ofrenda cada uno trajo lo que él hacía y Dios eligió a Abel y por alguna razón no le gustó lo que Caín trajo entonces tengo dos preguntas para hacernos acá la primera amigos Caín inventó la ofrenda y desde Caín hasta acá toda la humanidad hizo ofrendas a Dios a Dioses es el inventor de la ofrenda es un genio Caín y desarrolló un nuevo rubro es el primer ciudadano del mundo que inventó traer una ofrenda a un Dios en los últimos cinco mil seis mil años de la historia de la humanidad cuánta gente imitó a Caín es pionero ¿por qué no tiene ese reconocimiento? ¿por qué no se pudo valorar lo que Caín estableció? Abel lo copió perdón que digo a veces Abel y a veces Abel Abel es en castellano y Abel es en hebreo lo voy intercambiando pero Abel no hizo más que seguir lo que Caín instaló y no lo recordamos a Caín por ser el primer ser humano que reconoció lo importante de ofrendar de dar algo tuyo a Dios y la segunda pregunta que tengo para hacerles ¿qué clase de padre es Dios? si vos tenés dos hijos y cada uno te trae un dibujito un regalito ¿qué padre mira a los dos y dice este no me gusta lo tiro y este sí te felicito hijo vos sí que dibujaste lindo vos sos un desastre ni siquiera una y dice mami hace eso no se puede podemos cometer un montón de errores pero ese es básico ¿qué clase de padre hace eso con sus hijos? yo creo que en esto Dios es indefendible salvo que estemos leyendo mal y que no sea eso lo que pasó y lo más probable es que estemos leyendo mal porque Dios no se va a equivocar entonces los invito a leer bien Caín vamos a ver el texto así lo lo ven del texto y después miro chats que están algunos chats ahí que entraron al cabo un periodo Caín trajo de los frutos de la tierra o sea trajo algo promedio de los frutos de la tierra Abel vamos al siguiente 4 trajo también los primogénitos de las ovejas eso en la época de la tierra era lo mejor de lo mejor trajo los primogénitos de las ovejas de las más gruesas trajo lo mejor que tenía entonces lo que leemos mal es que Dios compara a Caín con lo mejor que podía haber hecho Caín o sea compara a Caín con Caín mismo y a Abel con Abel mismo nunca compara los dos el texto en ningún lugar dice la ofrenda de Abel era la mejor que la ofrenda de Caín lo que el texto dice es que Caín trajo algo del montón de lo suyo y Abel trajo lo mejor de lo suyo entonces si Caín está agarrado a poseer a tener a ser dueño a su vida material y cuando le toca dar da del montón y no algo bueno y Abel que no es posesivo que no está aferrado al medio material que no se define por lo que compró lleva lo mejor que tiene estamos ahí frente a dos modelos distintos de vida y en ningún lugar el texto dice que Dios comparó la ofrenda de Caín con la ofrenda de Abel nunca se compara a un hijo con un hermano siempre con él mismo y con lo que él es capaz de dar y con el esfuerzo que él hace y esa es nuestra única vara de medición cuando nos vemos a nosotros cuando pensamos nuestra vida cuando queremos saber si nos va bien no nos va mal no mires al vecino a ver qué auto tiene no te compares con algún amigo a ver cuánto gana el sueldo y cuánto ganas vos no pienses a dónde se van tus amigos de vacaciones y a dónde podés ir vos tú varas con vos mismo terminaste el 2020 sentís sentís que te esforzaste vos con tu potencialidad sentís que diste lo mejor de lo que vos podés dar sentís que pusiste en juego tus virtudes sentís que te desarrollaste como persona sentís que creciste sentís que aprendiste respecto a qué a vos mismo antes de empezar el año no a otro no a los demás y la mala noticia que tengo es que todos nos comparamos con los demás todos aunque digas que no y tenemos que aprender a no compararnos con los demás y cuando aprendamos a no compararnos con los demás y a trabajar en nosotros con nosotros mismos vamos a lograr dos cosas muy importantes la primera es que vamos a poder disfrutar de nuestros pequeños o grandes logros cada uno de nuestros logros va a ser digno de ser disfrutado si yo crecí si aprendí algo que no sabía si desarrollé una habilidad nueva si construí un nuevo vínculo si profundicé una relación ya estoy feliz no está afuera no depende de otro estoy feliz yo por lo que yo logré pero lo segundo es que voy a poder disfrutar de los logros de los demás cuando viene el otro y me cuenta que lo ascendieron que ganó mucha plata o que se va de vacaciones a esquiar a Aspen no se me va a hinchar la vena no me voy a poner triste voy a disfrutarlo de verdad me va a poner contento que mi amigo que mi hermano que mi vecino creció le fue bien o hizo algo positivo y entonces este relato que habla del vínculo entre hermanos tiene esto en su corazón el vínculo entre hermanos es complicado cuando tu vida es compararte con tu hermano y cuando tu vida es compararte con tu propio parámetro cambia la ecuación y deja de ser difícil el vínculo con hermanos es muy sencillo de decir y mucho más difícil de hacer pero yo vivo de decir ustedes hagan todos tenemos que hacer obviamente es un desafío cotidiano pero la Torah para mi lo muestra claramente en este relato en donde dos personas que son hermanos no lograron dejar de competir y Caín como a veces nos pasa a nosotros le fue más fácil o más funcional pensar que Dios lo estaba comparando con el hermano y entonces acabar con la vida del hermano que pensar que Dios le estaba diciendo ¿sabes que Caín? vos te podés esforzar un poquito más hace el esfuerzo y si vos te esforzás te va a ir bien dejá de mirar para el costado dejá de buscar culpables afuera dejá de compararte con otros mirate a vos el desafío es con vos y yo te estoy poniendo un 4 y al otro un 10 no porque tu regalo sea malo en función del regalo de tu hermano tu regalo es malo en función de lo que vos sos capaz de dar de lo que vos podés dar pero claro eso es asumir que yo no di todo mi potencial y a veces es más fácil más barato en términos emocionales pensar que el problema es el otro no yo entonces para que el vínculo con nuestros hermanos sea más sano tenemos que dejar de vernos en competencia yo hace algunas semanas hice en un viernes les decía que de chiquito generalmente salimos a la vida y venimos de jugar muchos juegos y la mayoría de los juegos o ganas vos o gano yo entonces crecemos con eso y cuando voy a la vida también yo digo si a mi vecino le aumentaron el sueldo lo ganó él hay menos plata para mí porque si le dieron a él ya está me la sacó me ganó de mano se avivó o fue más inteligente y me la sacó y la perdí yo todo lo que gana mi vecino lo pierdo yo y en realidad deberíamos ver el mundo no como un juego de competencia sino como un rompecabezas donde cada uno de nosotros encaja en un lugar y yo tengo el mío y mi vecino tiene el de él y yo no gano si mi vecino no está en su lugar y mi vecino no gana si yo no estoy en el mío y si yo quiero estar en el lugar de mi vecino o mi vecino en el mío perdemos los dos la única forma de ganar un rompecabezas es que cada uno entienda que tiene un lugar para ocupar y que los demás también tienen lugar para ocupar y que tu juego es que cada uno ocupe su lugar sin quitarnos el lugar entre nosotros bueno tiempo de ver chats a ver me preocupa por qué significa que debemos pagar por los pecados anteriores y las próximas generaciones no entiendo Tomás al principio yo interpreté cuando vos decís que se repite o sea que la muerte del hijo es por el pecado original entre comillas como que siguen pagando y bueno se interprete mal por eso con un signo de pregunta perdón perdón eso es como una mirada muy cristiana por eso yo no dije eso no en qué cómo asociaste explicame cómo asociaste o qué dices cuando vos dijiste que se repite se repite la historia se repite que hay coincidencias entre el capítulo 3 el capítulo 4 y gozaz sonamos quiere decir que a mí me va si mis antecesores hicieron X tal vez yo tenga que pagar por ello pobre pobre me preocupa más mis hijos pobre si entendió eso pido disculpas nunca quise decir eso lo que sí digo cuando digo esto es nos cuesta mucho aprender y crecer y solemos repetir errores pero no estamos condenados a repetirlos ni marcamos a nuestros hijos para que los repitan simplemente si hace 3.000 años la Torah nos enseña algo y nos tiene que seguir enseñando lo mismo porque no cambiamos significa que al ser humano le cuesta mucho vos mirás la Torah y mirás enunciados básicos como los 10 mandamientos y le preguntás a 10 millones de personas en el mundo en la encuesta si les parece que son buenos los mandamientos la mayoría tengo que estar que sí y qué pasa que nos podemos cumplir los 3.000 años después nos cuesta aprender pero no nunca quise decir que condenamos a nuestros hijos ni que nadie nace con un pecado nada simplemente es un desafío del hombre de crecer y cuesta cuesta incorporarlo y por eso muchos repetimos errores que vemos en nuestros padres y en nuestros abuelos muchos tenemos esos modelos en casa y los repetimos gracias así duermo más tranquilo y yo también porque me preocupa enseñar mal que yo diga cosas que después no pienso dicen que nadie resiste su propio archivo pero eso es con el paso del tiempo si yo no recito mi archivo de hoy estoy mal estoy complicado bueno está lo de Yemame lo de Inglaterra los hermanos como opuestos tal cual acá bien distintos y a veces nos pasa en casa que tenemos hijos y son tremendamente distintos y otra vez tenemos hijos que son muy parecidos obviamente las dos cosas nos pasan como explicás que siempre se dice el justo prosperará y aquí Abel se supone que es el justo acuérdense que yo cuento que la Torá no es historias de vida real es una enseñanza y acá hay obviamente intenciones de enseñar y de mostrarnos modelos de vida y demás igual tampoco es que sea demasiado justo Abel simplemente fue más generoso cuando dio por ahora no mucho más que eso Abel le choré a la idea correcto el primero tampoco se lo reconoció a nadie y hay más que chorían ideas que los que ofrendan no sé quién es el iPhone este pero es verdad bueno a Silvia le gustó algo que dije en un texto que hablaste entonces de cómo comienzan los conflictos entre los seres humanos ah perdón es un texto que habla entonces de cómo comienzan los conflictos no sé si cómo comienzan pero es una de las fuentes de conflictos del ser humano y una de las primeras que aparece en la Torá tal cual es un texto que da inicio se acuerdan que si me digo la Torá es un rato de enseñanza y los primeros capítulos son una enseñanza de vida muy fundamental muy básica y esta es una de ellas clarito como el agua de vuelta al iPhone no sé quién es el iPhone de este relato surge que hay que dar lo mejor en las ofrendas a mí me conviene contestarles que sí pero no es que surge eso sino que lo que surge es que vos tenés que ser en lo que hagas tu mayor potencial y cuando vos no das tu mayor potencial y haces algo mucho menos de lo que puedes dar y las cosas no salen como esperás no te enojes mejorate parecería escrita por Cusco o por el Kenenka o por Lambrod para que den su mejor ofrenda pero si bien me encantaría decirles sí den lo más que puedan y sean generosos con Lambrod cosa que quiero de verdad no es el caso lo que estoy diciendo es que siempre que uno haga algo tiene que hacer su potencial y cuando no des tu potencial porque uno no puede dar siempre tu potencial no te enojes si las cosas no salen como vos querés no le eches la culpa a Abel el problema no es Abel que te chorió la idea como puestos en términos del iPhone el problema del relato no es que Abel le chorió la idea el problema del relato es que Cain hizo algo a media máquina y tal vez hizo algo a media máquina porque estaba demasiado obsesionado por lo que poseía bueno tengo un par de minutos más vamos a volver al texto a ver si leemos un versículo más y avanzamos un poquitito más ah no me quedé me quedó un tema cuando pasó todo esto el texto dijo dijo don Adacaín ¿por qué te has enojado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? no te chivees le dijo no te enojés para un poco no es para tanto ¿por qué te enojas? en realidad lo que le está diciendo Dios acá es te estás enojando con la persona equivocada y yo lo que quiero invitarlos a ustedes es a pensar en esto porque nuestros enojos hablan muchísimo de nosotros no sé si alguno de ustedes se acuerda alguna vez en el año en algún año de estudio vimos que el Talmud dice que a una persona se la conocen por tres cosas y esto es del hebreo un juego de palabras dice se lo conoce por su caso quiso coso en hebreo tres palabras que fonéticamente suenan igual caso quiso coso acuérdense que las vocales no existen en hebreo o sea que casó quiso coso podrían ser tres palabras iguales cas en hebreo es tu enojo quis en hebreo es bolsillo no es beso no me confundan en inglés con el hebreo quis es bolsillo y cos en hebreo es copa entonces a la persona se la conoce ¿por qué cosas te enojan? por tu vínculo con la plata tu bolsillo y tu vínculo con tus vicios o gustos el vino tu copa entonces si seguimos esto que para mí es muy cierto que habla mucho de la gente nuestros enojos hablan mucho de nosotros y una de las tantas dimensiones que tiene pensarte los enojos que es algo que uno tiene que cuando haya algo que te enoja mucho pensá qué te pasa qué fibra te está tocando internamente para que eso te enoje mucho lo que te enoja de otro suele ser algo que te molesta de vos el enojo es un buen espejo para trabajarte eso lo decía Val Shemtov y después lo decía Freud pero Val Shemtov vivió 150 años antes que Freud pero el Val Shemtov decía cuando te enojes con otro por algo busca eso adentro tuyo y lo segundo de esto que les quiero decir es que una vez que a vos te descubrís tu enojo que lo volcás generalmente en alguien o en algo tomate un rato para pensar porque lo más probable es que lo estés depositando en el lugar equivocado nosotros que conocemos el resto del relato sabemos que Caín se está enojando con Abel y no se tiene que enojar con Abel con lo que estamos leyendo Caín se tiene que enojar o con Dios que es muy exigente o con él mismo porque no estuvo a la altura pero no se pudo enojar con Dios no se pudo enojar con él y se enoja con su hermanito así que los enojos son una de las fuentes que tenemos que para conocernos mejor nosotros para aprender más de nosotros me impresiona como la Torá Cari la Torá tiene mucho de psicología y a mí me gusta un poco mencionarla ¿Puedo hacer un comentario? Samuel lo que vos quieras bueno yo entiendo que Caín era un coné coné en lindis coné es un comprador un hombre que compra y vende y lo pierde y lo enseguida y no se viene en cambio Abel va hacia su estudio que el estudio se adquiere para toda la vida lo que aprendo nadie me lo puede creer y él eligió en base al estudio estudió cuál de las premios entre sus lo que él producía era el mejor y se lo regaló a Dios no sé si es algo así la interpretación es una línea de interpretación más rabínica porque Abel no sabemos nada pero como una prédica ustedes saben cuando un rabino hace una prédica tiene mucha más licencia poética puede suponer muchas más cosas y decir cosas aunque no estén del todo fijadas en el texto un pequeño disparador le permite decir una prédica Samuel sería perfecto cuando uno estudia el texto un poco más en profundidad el texto no nos da pistas cuando les traigo cosas acá son pistas que el texto nos da para hablar de la persona Abel no tenemos nada que verdad podría ser una línea de interpretación rabínica sí pero es un poco apegada al texto pero igual gracias por el comentario gracias gracias muy amable un último antes de cerrar la clase de hoy un último versículo más dos minutos más dijo Adonai a Caín ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ciertamente si has de hacer el bien te erguirás mas si no hicieres el bien el pecado ya es a la puerta hacia ti dirige su deseo mas tú lo habrás de dominar y si alguno no me creía cuando yo les dije que el problema es Caín contra Caín mismo y no contra Abel Dios se lo dijo acá clarito ¿qué te enoja? ¿qué te chiva? ¿hacés la cosa bien? ¿te va bien? ¿hacés la cosa mal? ¿te va mal? no lo compara con Abel no dice che tu hermano estuvo mejor es vos vas a obtener el resultado que vos mismo generes y la competencia es con vos mismo no con otro esto es cerrar en el texto lo que yo les dije hace un ratito en forma hablada entonces dejo abierto para la semana que viene así vuelven no se me escapan dejo abierto para la semana que viene una pregunta que tiene que ver con el castigo de Caín vamos a pensar por qué Dios le dio ese castigo a Caín y por qué con qué elemento está tan vinculado ese castigo así que si alguno quiere hacer un poquito de trabajo en el hogar mire qué castigo recibe Caín y piensen por qué Dios lo castigó de esa manera yo algo al principio del encuentro les dije del castigo igual está en el texto es fácil son dos o tres versículos que tienen que leer si alguno quiere la semana que viene vamos a intentar hablar entre otras cosas de qué castigo recibe Caín y cómo lo toma ese castigo bueno gracias les agradezco que con este día de calor estén acá firmes y presentes en la clase gracias por acompañarme les deseo una buena semana y nos vemos en Shabbat o el martes que viene en nuestro último encuentro de verano chao gracias 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 hasta luego muy bueno con tareas para el obra gracias gracias